Música Museo Arqueológico de la Universidad Tecnológica Equinoxial tiene más de 400 piezas. Santo Domingueños desconocen diferencia entre medicamentos genéricos y comerciales. Música Más de mil jóvenes de la leva 1997 quisieron acuartelarse en Santo Domingo, pero solo hubo cupo para 210. Música Preocupación en los moradores porque tramos de la nueva vía aventura están sin alumbrado público. Música Carrera atlética 3K contra la violencia a la mujer tuvo decenas de participantes y nueve ganadoras. Música Niño de seis años muere por ataque de un perro de raza pitbull en la cooperativa Asistencia Municipal 1. Música Al menos 15 viviendas se destruyeron por deslizamiento de tierra en el barrio 20 de noviembre en Esmeraldas. Música Estos y otros temas informativos a continuación. Música El lunes ha llegado el día, el San Lunes ha venido y junto con ellos también la alegría y la emoción de estar con ustedes. Mirenita, buenos días. Orlando, buenos días. Buenos días, amables televidentes. El lunes es 7 de marzo del 2016. Iniciamos esta mañana colorosa, pero con lluvia toda la noche en Santo Domingo. Nosotros en este mismo escenario con mente positiva. Full humedad, full lluvias en toda la región. Pero aquí estamos, como dice Jimenita, con mente positiva. Queremos exteriorizar nuestro saludo cordial también a quienes nos amplifican a través de Radio Azúcar en el dial 88.9. Y es que hemos tenido desde la tarde de ayer y toda la madrugada mucha lluvia en Santo Domingo. También tenemos conocimiento con algunos sectores de la ciudad. Ha existido una serie de inconvenientes en los sectores de las parroquias también. Por lo tanto, durante nuestra jornada de noticias les estaremos dando información clave de acuerdo a los organismos de emergencia de control de Santo Domingo. Gracias también a quienes se pueden comunicar con nosotros, a esa línea telefónica Orlando que aparece en pantalla. 099-695-1772. Es la línea telefónica que nos enlaza con los problemas, con sus inquietudes y también con sus notas positivas. Y es importante que también iniciemos esta mañana con temas que usted tiene que estar al tanto, tiene que tener conocimiento. Y nosotros hemos desarrollado nuestro segmento diálogos con invitados especiales. Y esta mañana del lunes 7 de marzo vamos a contar con la presencia de tres invitados. Primero nos acompañará el ingeniero Giovanni Benítez, el prefecto de Santo Domingo de los Sáchilas. Él nos hablará de la situación actual y perspectivas de la provincia de Sáchila. Y también aprovecharemos para preguntarle, Orlando, sería muy importante de que se pueda ver ahora con el tema invernal las diferentes actividades y los planes de contingencia que se están desarrollando en la provincia y especialmente en las parroquias. También estará con nosotros el economista Gilbert Torres, el presidente nacional de ANCUPA. Él en cambio nos hablará de las elecciones de ANCUPA y la problemática del sector palmicultor, un tema importantísimo. Y finalmente estará con nosotros el señor Diego Romero, presidente provincial de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Él en cambio hablará de las reformas a la ley de pasantías en el sector empresarial. Nuestros tres importantes invitados claves esta mañana en nuestro segmento de diálogos. Estaremos con ellos y también con las inquietudes que desde sus hogares ustedes nos puedan enviar a la línea telefónica 099-695-1772. Ahora les invitamos a ustedes a conocer cómo está el clima en estos momentos y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. 6 horas 35 minutos, momento para revisar cuál es la temperatura actual. 21 grados, el cielo está totalmente cubierto y hay una humedad del 89%. 6 horas 35 minutos, la Universidad Tecnológica Equinoxial tiene un museo arqueológico. Nuestro compañero Diego Aparicio lo visitó y vean ustedes lo que extrajo del mismo. Al llegar al campus de la Universidad Tecnológica Equinoxial en Santo Domingo, nos atendió el docente Milton Jurado, economista de profesión. Queríamos hablar con el gestor de la colección de las obras precolombinas que dan a conocer la historia de nuestro país. Sorpresivamente se trataba del mismo. Nos guió para conocer más de 400 piezas que ya colecciona este rincón del conocimiento. Bueno, todos los seres humanos tenemos diferentes vocaciones y una de mi vocación justamente es la arqueología. Esto lo logré a través de experiencias, de vivencias que lo hice en el Banco Central como funcionario que trabajé durante muchos años. Fui auditor del museo, de ahí mi vocación y el gusto por la arqueología. Diez culturas están representadas en vasijas, sellos cilíndricos, moldes, vestigios, collares y más figuras que nos transportaron a conocer nuestros antepasados. Este museo artesanal, como lo llama, se creó después de la experiencia de haber trabajado como auditor en el Banco Central del Ecuador. Anuncia que esto le permitió incluso saber diferenciar entre una pieza real y una falsa. Debo reconocer que soy un autodidacta en este campo, es decir, no tengo una formación académica en la arqueología, pero soy muy conocedor del tema, por las experiencias vividas, por los trabajos y por los estudios que he realizado. Los estudiantes han aportado con donaciones de estas figuras. El profesor conoce a qué cultura pertenece cada una de ellas. Algunas son reparadas. Por eso se permite decir que un país sin historia es un territorio sin rumbo. Estas artesanías son parte de nuestra cultura, ya que esto se vuelve historia, que pueden venir a visitarlo y mirar que son piezas históricas. Uno de los pilares importantes es saber de dónde venimos y para dónde vamos. Y en un próximo, en un futuro, podemos recolectar más piezas, más cosas que nos pueden hacer valor más importante para la universidad. El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Educación Superior determina, en su literal C, contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional. Dicen cumplir con la ley superior, pero más que eso llena sus corazones de cultura, de historia viva que permite intercambiar conocimientos, pues hay piezas arqueológicas que tienen más de 50 millones de años. Figuras precolombinas que usted puede observar en la UTE, en Santo Domingo. Con imágenes de Andrés Hurtado, Diego Aparicio, El Informativo. Interesante, y tomando en cuenta de que la UTE está aquí en Santo Domingo. Agradecemos también la contribución del profesor Milton Jurado por habernos abierto las puertas de este museo a los medios de comunicación y por contribuir con corazón a que conozcamos parte de nuestra historia. Uno de los estudiantes dijo algo interesante en torno a esto. Un pueblo sin cultura y sobre todo sin conocer su historia, ¿a qué se aboca? Gracias. Otro de los temas también de notas positivas es la feria de salud que visitó a los moradores de la Cooperativa de Vivienda 15 de septiembre. En esta feria no se dio atención médica, pero sí se informó los servicios que da el ministerio mediante los distritos. Los usuarios que se acercaron se nutrieron de conocimientos médicos y cómo prevenir enfermedades. Por primera vez en la historia que una autoridad de esa magnitud nos visita y socializamos el tema donde había muchas cosas que socializar. Tuvimos la oportunidad de conocernos, como también el ingeniero Cabrera, gerente del hospital Gustavo Domínguez y más autoridades. Más de 10 personas fueron atendidas en el área odontológica para limpieza de dientes y se entregaron en papeletas informativas. Buenísimo, en primer lugar agradezco también al Ministerio de Salud porque darse cita de nuestro lugar. Yo como representante de nuestra cooperativa 15 de septiembre y estamos empeñados de esto y le veo que de buena manera porque nunca esto se había dado antes, ahora en este tiempo se está dando. A ver muchas cosas que, por ejemplo, de las personas, cuando por ejemplo hay personas que a veces por ignorancia o porque no saben cómo es ir cuando uno está embarazada, irse a hacer atender, entonces me gustó la obra de teatro que hicieron. Entonces eso es como para que las personas conozcan y por ejemplo más que todo las adolescentes que vayan y se hagan atender en los subcentros. Esta feria cumplió con el objetivo de informar para prevenir enfermedades y cómo deben reaccionar en caso de alguna emergencia. Nosotros estamos abordando algunos temas de promoción de salud, de prevención también, como es la muerte materna, prevención de la muerte materna, el tema de dengue, chikungunya y zika, control vectorial, también tenemos un stand de nutrición. Diego Aparicio, el informativo. Seis de la mañana con 41 minutos, momento para compartir con ustedes esta importante noticia acerca de la vacunación canina y felina que se realiza en barrios y cooperativas del Cantón. Brigadas del Ministerio de Salud visitaron diferentes sectores del Cantón para cumplir con la vacunación a perros y gatos. Este fin de semana, más de 50 perros fueron vacunados en la cooperativa 15 de septiembre. El personal de salud recomienda que la vacuna no debe aplicarse a los animales preñados, ya que puede causarle complicaciones. La vacuna se aplicará hasta el 31 de marzo del presente año y está disponible en todos los centros de salud de la provincia. Y van, como ustedes observan, también a los propietarios de estos animales portándolos. ¡Qué hermoso gato! Estamos haciendo lo que es en sectores estratégicos, de casa en casa, en todas las localidades estamos haciendo lo que es la vacunación de rabia y felina. Todos los gatos, todos los perros, a partir de los dos meses de edad estamos haciendo lo que es la vacunación. Por eso se le hace el llamado a todas las comunidades que se acerquen al centro de salud más cercano para que hagan vacunar a su animalito. Tomando en cuenta que, si bien es cierto, no tenemos lo que es el virus circulante de rabia, pero sin embargo, esa es nuestra función, lo que es prevenir este tipo de enfermedades. Por eso, actualmente, estamos haciendo esta campaña que termina el 31 de mayo, pero no esperemos hasta el último día, no esperemos hasta el último momento que ya no haya biológico para acercarnos al centro de salud, sino que se acerquen desde ahora. A pesar de que estamos haciendo lo que son las brigadas de avance, estamos yendo a ciertos sectores, estamos yendo a los sectores más alejados para poder hacer esta vacunación. Sin embargo, también, en caso de que ustedes vean que la brigada no llegue a su domicilio, ustedes acérquense al centro de salud más cercano para que puedan hacer esta vacunación. La vacuna es totalmente gratuita. Todos los servicios que ofrece el Ministerio... 6 de la mañana con 43 minutos, vamos a repasar lo que nos trae la prensa. Santo Domingueña, Pitbull mata a un niño. Un perro acabó con la vida de un menor de 4 años de edad, informó la policía. El hecho ha conmovido a Santo Domingo y ocurrió en la cooperativa Asistencia Municipal. Otro de los resaltados, nos vamos ya a la contraportada. Un mes sin jugar, Miller Bolaño sufrió una fractura en la mandíbula y estará 30 días fuera de las canchas. Vamos ahora a revisar lo que nos trae el diario La Hora. La accesibilidad no se da para todos. Las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de movilizarse por la ciudad. Seguimos en portada. Músicos argentinos recorren Ecuador y llegan a esta tierra. Otro de los resaltados, estamos ya en la contraportada. Muere por ataque de perro. Un niño de 6 años que permanecía en terapia intensiva en una clínica, murió luego de haber sufrido el ataque por parte de un perro. Las autoridades investigan el hecho. La cancha los espera. Hoy se juega la segunda fecha del campeonato de fútbol Sala de los taxistas. La inauguración fue el pasado sábado. Y promesa romántica. El colombiano Fernagoitía regresa con partituras del amor. Santo Domingueños desconocen la diferencia entre medicamentos genéricos y comerciales. Simplemente afirman que prefieren las marcas conocidas porque su efecto es más eficaz. Desde hace 16 años las farmacias en Ecuador están obligadas a ofrecer en primera instancia medicamentos genéricos a sus clientes. Esta ley pretende que las personas economicen gastos al adquirir los fármacos con los que aliviarán sus dolencias. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado casi dos décadas desde que este código está vigente, muchas personas aún se muestran escépticas con respecto al uso de estos productos. Yo prefiero los comerciales porque son más efectivos. O sea, rápido a uno le dan alivio. Los comerciales. ¿Por qué? Por lo que no sé, yo les tengo más fe y más confianza a los medicamentos estos que los genéricos. Igual. Los comerciales o los genéricos que consumo igual. Yo a veces cuando, por lo que también son buenos los genéricos. Al preguntar a las personas si conocen la diferencia entre un medicamento comercial y uno genérico, estas fueron las reacciones. ¿Cuál es la diferencia para usted? La verdad que el genérico como que no le tengo fe, la verdad que no siento que me sano esos medicamentos. ¿No hay ninguna diferencia entre ninguno? Sí, no. Sin embargo, farmacéuticos alegan que los pacientes tienen criterios variados. Mientras algunos no les ponen atención a la marca del producto, hay quienes sí le dan mucha importancia a este tema. Los inconvenientes son principalmente las personas que vienen a comprar, así las de clase más o menos, más que, más arriba, ¿no? Dicen, por ejemplo, yo les digo, tenemos genéricos, nos sale más económico la receta, si desean los recetas, se dicen, no, que no, que no, que eso no me hace bien, que no me interesa, que a mí denme lo que está en la receta y no me cambia así. Así, drásticamente la gente son así, ¿no? Pero la gente ya de bajos recursos los precios y más muy agradecidos en cambio. Por lo cual, se podría concluir que en Santo Domingo existe desconocimiento con respecto a estos productos, de tal manera que en muchos casos a la hora de adquirirlos, no notan la diferencia entre ellos. Existen muchos argumentos que se pudieran decir por los costos. Probablemente, y se da en la mayoría de casos, el medicamento comercial tiene una mejor presentación, lo que sugiere costos, ¿no? Tiene una caja más bonita. Probablemente tenga, en algunos casos en los medicamentos pediátricos, probablemente tengan un mejor sabor en los medicamentos comerciales, lo que hace que se aumente el valor. Pero el efecto dentro del organismo de cualquier ser humano es el mismo, tanto del medicamento genérico como del medicamento comercial. Karen León, El Informativo. En Minga arreglaron las calles en el Comité de Vivienda Frente de Lucha de la Mujer Trabajadora. Durante tres días se realizó esta Minga, al cabo de la cual el Comité del Frente de Lucha de la Mujer Trabajadora, ubicada en la avenida Abram Calazacón, frente a la zona rosa, se reunió con el alcalde Víctor Manuel Quirola para evaluar el resultado del trabajo ejecutado, donde además aprovecharon para solicitar varias obras que necesitan. El alcalde se comprometió a efectuar cambios en las baterías sanitarias que existen en el sector para evitar que el lugar sea utilizado por los amigos de lo ajeno. No es un deber profesional, un deber político, un deber propio del señor alcalde, no solamente quisiera que solamente aquí ven, vaya a ver a todos los barrios como lo están haciendo. En primer lugar, el aseo personal, la unidad perunificada de uno, todos, todos uno, no distinguidos, no preferidos. Esa ha sido mi misión y ha sido mi mejor amnelo, porque ahí podemos trabajar juntos, como el señor alcalde viene y lo dice, es verdad, que a veces él por no tener todas las cosas de hacer en un momento, pero que no se olvide de este barrio humilde. Aquí hay muchas necesidades, porque aquí las tuberías están muy angostas y se tapan, se taponean y esa parte de allá, toda una vida se está llenando de agua, porque la tubería está mal colocada. Entonces tienen que buscar una forma de sacar esta tubería para este lado de acá, porque cae abajo a la quebrada. No hay servicio de agua potable en la urbanización Tierra Amiga. La Ciudadela tiene cuatro años y sus habitantes dicen que nunca han tenido este servicio básico, por lo que deben abastecerse con tanqueros. Son los habitantes del conjunto viviendístico Tierra Amiga. Están unidos para reclamar un complemento del buen vivir. Se trata del agua, líquido vital que es escaso y canelan. Tener todos los días. Nosotros cuando recién llegamos aquí nos ofrecieron agua día y noche, e incluso había, pero será un marketing por vender las casas en sí. Pasamos unos dos o tres meses hasta el día de hoy y no tenemos agua potable. No tienen el servicio de agua potable, por lo que les toca comprar al único tanquero que tiene la Ciudadela privada, que de paso está privada de agua, ya que dicen les toca pagar un valor del cual consideran elevado. Hemos presentado a la Administración Municipal y justamente hemos firmado un convenio, ya ha existido la firma de un convenio para que la IMAPA nos abastezca con el servicio del agua potable. Ese convenio fue firmado el 24 de noviembre del 2015, en donde EMAPA se comprometía a hacer el levantamiento catastral y los urbanizadores se comprometían a hacer la acometida del agua potable exteriormente. Sucede que al 24 de febrero del 2016 ese convenio finalizó y los señores urbanizadores no cumplieron con el mismo. Lavar la ropa resulta difícil. Si gastan lo poco de agua que reciben, tienen que esperar que pase un día, pues en la Ciudadela aseguran que se compra un tíquer, el mismo, que autoriza el depósito de agua en sus tanques elevados. Que nos oiga el reclamo de todo, porque no solo es mío, es de toda la urbanización. Finalmente yo no tengo niños pequeños, pero las madres de familia que tienen niños pequeños es más trabajo porque ellas tienen tanque elevado la mayoría. A esto se suma la desconfianza de donde llega el agua, pues sus cisternas y tanques tienen residuos. Claro, los servicios básicos constan y dicen en cada una de las escrituras que estas casas constan con todos los servicios básicos. Dentro de esta Ciudadela hay casas fiscales de la Policía Nacional, pero no son habitadas según un morador por la falta de agua. Ahora las mismas están rodeadas de maleza. Lógicamente aquí están las viviendas fiscales de la Policía. Hay 50 viviendas, de las 50 si viven unas 20 exagerados, justamente por esa situación no vienen a vivir porque aquí no hay una gota de agua. Podemos ir con ustedes que nos acompañen a ver las viviendas, están llenas de monte, de maleza, porque no quieren venir a vivir por ese problema del agua. Piden que intervenga el municipio, pues hay un acuerdo firmado, el mismo que no se ha cumplido. Manifiestan, pues lo único que quieren es agua potable para tener el buen vivir. Hasta eso cada lluvia les alegra. Es por aquello que han sacado sus baldes, tanques y tachos para coger agua de lluvia. Porque la que esperan de la administración se da de vez en cuando. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Carrera Atlética 3K contra la violencia. La mujer tuvo nueve ganadoras. La competencia se desarrolló en la avenida Abram Calazacón, en la que participaron más de 100 mujeres. Hubo tres ganadoras por cada categoría. Durante la premiación se dejó el mensaje de que el maltrato físico, verbal o psicológico afecta a las mujeres, quienes cumplen un rol fundamental en la sociedad. Con esta actividad se dio inicio a las actividades programadas con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo. Tramos de la nueva vía Aventura están sin alumbrado público. Habitantes y visitantes piden solución al problema, ya que la vía se ha tornado peligrosa y varios ciclistas han sufrido robos. Los emborrajados, empanadas, maduros y más comidas rápidas que vende Gabriela Solarte ahora solo los expende hasta las 18 horas con 30 minutos, pues la oscuridad del sector le da miedo, ahora que no funcionan las iluminarias en la vía Aventura, a escasos metros del ingreso a la comunidad San Gabriel. Aperiormente pasábamos aquí hasta las 8, 9, pero ahora ya a 6 y media tenemos que alzar todo, por lo que ya a la gente le da temor bajar, porque de repente un asalto o alguna cosa. ¿Por qué? ¿Qué era ahí? Por las lámparas, por motivo de las lámparas, que días prenden, días no prenden, por partes están así, pero ahora ya hay 15 días que estamos sin las lámparas. A esto se suma una vecina, quien anuncia que ya son 15 días que no funcionan las luces del alumbrado público, a la espera del organismo encargado de la reparación. No, muy poco, cuando estaba el alumbrado, porque era muy bonito, ¿no? Ahí sí, toda la gente bajaba a hacer sus deportes, pero ahora, lamentablemente, pues que ya no, es muy poco los que bajan, por la oscuridad. La visita en la vía Aventura ha disminuido en las noches, aseguran quienes viven en este punto de la provincia, la causa que en varios tramos no encienden las luces. No sé, la verdad, se me parece que están quemadas, porque es una parte que está dañada, o no sé si habrá algún encargado de prender, pero ya son 15 días que estamos sin luz, entonces siempre los que bajan de noche ya no están bajando mucha gente, porque no hay luz. El peligro sostienen es constante, pues los deportistas ya no quieren disfrutar de esta obra nueva, pues la inseguridad ha aumentado en el sector. Sí, la verdad, se ha vuelto muy turístico en comparación a los otros tiempos, porque por ejemplo, antes, en los tiempos de antes no había casi como salir de turismo, así, a pie, y más que todo es para la salud de uno. Yo, al menos, siempre me he dedicado a andar en las bicicletas, y de noche sí me da un poco temor, porque falta alumbrado público. Con alumbrado público sería una excelente obra. Habían asaltado tres chicas que bajaban en bicicleta con sus celulares, y la habían hecho caer, y como incluso íbamos con mi abuelita al subcentro, estaban cosiéndole la cabeza que se había roto. Esperan a pronta solución, pues todos se benefician de la vía aventura, los que venden alimentos, bebidas hidratantes, los deportistas, familias completas que salen a caminar, pero que han dejado de lado esta actividad por la falta de ese guía, llamada luz, mediante energía eléctrica. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Gracias al Servicio Integrado de Seguridad ECO 911, podemos observar lo que sucede en las principales arterias viales que conectan nuestra provincia y en el centro de la ciudad. Atención, nueve cámaras en pantalla, iniciamos. Esa imagen corresponde a la avenida Quito y Río Tuachi, siendo las 6 horas 57 minutos. Llueve en Santo Domingo, tenemos una lluvia de toda la noche y tarde de ayer. Observamos aquí la intersección de la avenida Río Tuachi, que nos conecta con otras cooperativas de vivienda de Santo Domingo, y aquí podemos observar la vía Quito. Ahora nos dirigimos hacia otro sector vial principal que conecta la sierra con la costa y observamos en imágenes la vía Aloac Santo Domingo y en su primer plano la parroquia más dulce a Yuriquín. 6 horas 58 minutos, la vía Aloac Santo Domingo se encuentra totalmente habilitada al tránsito vehicular. Sin embargo, en el tramo de esta carretera, de esta vía importante, se realizan obras, por lo tanto, usted tiene que tomar las precauciones del caso cuando viaje a la capital de los ecuatorianos. Nos dirigimos ahora hacia el redondel de la Policía Nacional y esta es la intersección del sector de la avenida Abraham Calazacón, conocido también como el sector de la zona rosa en Santo Domingo y aquí inicia también la avenida Sáchila y en su lado derecho se encuentra la Policía Nacional. Observamos también acá el otro redondel con el acceso hacia la avenida Esmeraldas y en su lado derecho el terminal terrestre interprovincial. Aquí también podemos ver en primer plano el monumento a Monseñor Emilio Lorenzo Estel y también la conexión del ingreso hacia la vía Quininde. Nos encontramos ahora en otro sector vial principal, 6 horas 58 minutos y esta es la avenida Quito y el bypass. Aquí podemos observar mayor concurrencia de vehículos a esta hora de la mañana. Este es el bypass que descongestiona el tránsito vehicular en el centro de la ciudad y aquí también podemos ver mayor aglomeración de transporte pesado y también de transporte interprovincial. 6 horas 59 minutos. Aquí observamos la intersección de la avenida Quito con el KFC. También observamos los al lado de esta vía principal, las consecuencias del invierno dejando los estragos en los ingresos hacia este sector vial principal, los estragos de la lluvia que daña totalmente las carreteras de nuestra provincia. Tenemos un comunicado que nos hace llegar directamente desde la MAPA. Les informamos, atención, que fueron cerradas todas las líneas de conducción de agua desde el río Lelia. Las fuertes lluvias causan un nuevo colapso del sistema general. Esto nos envía el MAPA y les tendremos al tanto de lo que sucede en el transcurso de las horas y en nuestros próximos informativos del mediodía. Hacemos una pausa en este instante que desde con nosotros al regresar iniciamos nuestro segmento diálogos ya con la presencia del ingeniero Giovanni Benítez, el prefecto de Santo Domingo de Los Áchilas. Él nos hablará de la situación actual y perspectivas de la provincia de Sáchila. En marzo del año pasado la provincia de Sáchila fue declarada en emergencia y en febrero de este año, en cambio, este proceso fue ampliado debido a la temporada invernal. Nos acompaña a esta hora de la mañana el ingeniero Giovanni Benítez, prefecto de la provincia de Sáchila. Prefecto, al darle la bienvenida, las últimas lluvias han provocado una serie de molestias y queremos ir conociendo también, aprovechando la presencia suya de paso, qué novedades han existido sobre todo en este fin de semana, el sábado y amanecer domingo sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, quiero iniciar saludando a la mujer en esta semana y en este mes, donde recordamos, conmemoramos, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y también, Orlando, si usted me permite, quisiera referirme brevemente a un reportaje de ayer y hoy noche, ayer noche y hoy en la mañana sobre la Vía Aventura. Es una vía que está funcionando bastante bien en su estructura. He pedido, no ahora, si hay algunos días, un informe sobre el tema de la luminaria. Son 14 transformadores que tienen este trayecto vial. Y hemos tenido siquiera unos 10 a 15 inconvenientes, donde nos hemos encontrado personas que han ido, han cortado los cables, han unido mal, han hecho destrozos, se han llevado cables. Y nosotros pensábamos que era alguna situación medio especial de delincuencia. Perdón, pensábamos que no era delincuencia, pensábamos que eran travesuras que se llevaban algunas cosas. Pero con el pasar de los días, observamos que esto estaba provocando que en ciertos lugares existan personas inescrupulosas que comiencen a molestar y afectar a quienes transitan de manera diaria. Lo que me dicen es que son, no uno, sino varios días que han pasado uno de los dos tramos de esta vía, donde tiene cerca de 15 kilómetros. Cerca de, cada transformador tiene y da uso a aproximadamente 25, 30 postes de luz. Si un transformador no está funcionando y operando bien, se nos desconectan 30 lámparas. Pedí una respuesta la semana anterior. He pedido nuevamente esta semana que me clarifiquen y me den soluciones definitivas. El día de hoy hay una reunión sobre ese tema. E inclusive vamos a poner algunas sanciones a los que el gobierno provincial ha contratado para que esto esté operando al 100%. ¿Podría hablarse de la figura de sabotaje, prefecto? Inicialmente pensábamos aquello, pero después de ver que eran cuestiones así muy puntuales, más bien pensamos que puede ser la delincuencia común que quiere aprovecharse en ciertas zonas para que estén un poquito oscuras. Entonces, y la gente va, sale, yo mismo salgo a veces en la noche. Claro, si no veo luz ya de ahí me regreso. Y eso es lo que nos está dificultando. Entonces, vamos a hablar con la Policía Nacional. Es más, vamos a ver si ofrecemos una recompensa. Quien coge una o dos personas malosas que están en esa vía queriendo dañar el turismo de toda la zona y a ver si lo metemos y le hacemos pagar por todo lo que está lamentablemente haciendo algunas personas que se han visto afectadas ya. Con eso, estimado Orlando, quiero responder ya la consulta. ¿Cómo no? Prefecto, sí. Mientras estamos haciendo los respectivos contactos para que el señor prefecto tenga de primera mano esta información, tomando en cuenta que él tiene que también monitorear lo que está pasando en la provincia. Esa primera pregunta, prefecto, la dejaríamos hasta que nos entreguen en los próximos minutos este importante detalle. Esto de la vía Ventura, si queremos profundizar, prefecto, porque las críticas inicien incluso desde cuando todavía no ha sido entregada la vía y sin embargo ya se detectaban también estas molestias en cuanto al tema del pavimento. ¿Allí qué ha pasado? La vía está con recepción provisional. En documento se recibió en este mes y nosotros la recibimos oficialmente como gobierno provincial en el mes de agosto, septiembre de este año 2016. O sea, la mejor fiscalización es estas aguas, este fuerte invierno y este intenso tráfico vehicular que está sufriendo. Usted visita todas las calles, no solamente de Santo Domingo, Cantón, provincia, sino del país. Y las calles sufren deterioros y sufren problemas, inclusive en su etapa de construcción. ¿Qué es lo que hice yo? Porque sabíamos que nos iba a venir este invierno muy fuerte. Si yo no hubiera hecho lo que hice durante los últimos 45 días, entre noviembre y diciembre, para viabilizar la construcción, apretando, exigiendo, reclamando, parándome todos los días o pasando un día en esa vía, se me iban a demorar. Y en este momento la vía no hubiera estado terminada, hubiera estado en lastre ciertos tramos, sin muchas cosas todavía por hacer, y tal vez me hubieran entregado cuando pase el invierno. ¿Qué hicimos? Hicimos unas cosas intensas, internas, que permitió hacer mingas de trabajo y exigir fuertemente a los contratistas para que nos entreguen este tramo vial. Efectivamente lo logramos, para evitarnos los inconvenientes. Pero nosotros mismos, fuimos nosotros los que dijimos ahí, aquí esto no está bien, por favor mejórenlo, supérenlo. Es lo que hicieron. La vía no será ya por en julio, agosto, aunque personalmente la revisemos a profundidad, veamos alguna debilidad, alguna falla que puede existir en cualquiera de sus características constructivas, se le pide la reparación, el mejoramiento que nos entreguen tal como está, pero vuelvo a repetir, la vía está operando bastante bien, habían habido algunos inconvenientes en algunos lugares mínimos, que no eran estructurales, no eran de fondo, eran algunas situaciones específicas, se pidió que la revisen y la mejoren. No nos ha ido bien con los contratistas de esta obra, son tres y uno más incumplido que otro. Así de sencillo, uno más incumplido que otro, inclusive la misma empresa pública de construcciones. Pero como gobierno provincial, estamos exigiendo y estamos presionando, inclusive a costa de, con algunos de ellos inclusive, que no se nos aparezcan en el gobierno provincial, porque siendo una infraestructura vial muy importante, pues no estuvieron a la altura de lo que nosotros quisimos contratar y nosotros quisimos ver, pero en este momento yo puedo decir que la estructura está garantizada, la luminosidad tiene que estar garantizada, lo más pronto posible esto tiene que estar operando, esto se entrega a la empresa eléctrica Orlando, yo creo que en un mes, dos meses tal vez, dependiendo de la empresa eléctrica, va, revisa, supervisa, nosotros las entregamos como gobierno provincial a la empresa eléctrica y de ahí para adelante ellos se encargan de operarla, de mantenerla, de revisarla y de tenerla expedita, pero nosotros aspiramos hasta la medianoche de todos los días, tenerla encendida, la luz de la ciclovía y encenderla muy por la mañana, una hora antes de que ya tengamos luz normal, luz natural, ya encender. Entonces, esto es una garantía del gobierno provincial y esperamos en los próximos días, hoy he pedido una reunión para que me revisen y me exijan y me entreguen un informe, pero así minucioso de cuál es el inconveniente que se presenta, porque yo quiero reconocer, antes yo visitaba permanentemente ese trazado vial, ahora ya no lo estoy haciendo, antes ciclaba bastante por ahí, no lo estoy haciendo, estoy haciendo por otros lados, pero voy a tener que volver porque siempre es importante ver de primera mano, personalmente, algún inconveniente que se pudiera presentar. Prefecto, otra de las inquietudes que en forma coyuntural se está presentando ahora es a nivel político, las juntas parroquiales rurales con este nuevo frente que han formado a nivel nacional, están exigiendo que los prefectos sean electos por el sector rural y no por el sector citadino en este caso. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué dice también su organización política? Nosotros somos respetuosos de cualquier organización política, movimiento político, que estos meses está en auge y en boga y hay no uno, sino varios que se están organizando. Esto ocurre generalmente cuando hay procesos de elecciones, después de que pasan los procesos de elecciones o se olvidan o no les interesa. Pero hay algunas organizaciones políticas que aprovechando la coyuntura preelectoral están armando sus partidos. Pero son afines incluso al gobierno. Afines o externos, unos dicen que afines, después dirán que hasta aquí no más, dirán que nos interesa y dirán que recoger firmas con Lenin Moreno, decir que están con la Revolución Ciudadana para que la gente les firme. Y hay algunos que son de oposición y dirán cualquier cosa para recolectar firmas. Pero perfecto, te vamos a dar la universidad para Santo Domingo, pero firman a este papel. ¿No tiene coherencia que eso, perfecto, tomando en cuenta de que el titular del gobierno provincial se dedica a trabajar en el sector rural y que sería, por ende, ellos quienes elijan a esta figura? Voy a hablar como ciudadano, no como prefecto en este momento. A mí lo que me interesa primero es que me hagan la obra. No importa quién ponga la plata y quién la administre. Yo diría así, ¿no? Pero, bueno, revisemos. ¿Mantenemos los municipios con las competencias o las cambiamos? ¿Fortalecemos las prefecturas o las desaparecemos y mejor damos plata para que las juntas parroquiales administren y cada quien haga todo su trabajo? Miren, si los prefectos fueran elegidos por los pobladores de la zona rural y en la zona rural de Santo Domingo existen un poquito más de 100 mil personas y de esas hay un porcentaje menor que ya está en edad de votar, que de esas el 60% viven en las cabeceras parroquiales y si votan las personas de las cabeceras parroquiales y también en las comunidades ya hacia adentro, hacia la parte interna, pues serían con 40 mil votos que 40, 50 mil personas las que voten. O sea, un prefecto va a ganar con 20 mil votos, con 15 mil votos. ¿Y usted cree que el gobierno nacional tiene que entregarle los recursos por el medio millón de habitantes de la provincia? No le va a entregar, porque fueron elegidos para satisfacer las necesidades de esas 50 mil personas en promedio. y les tocará, póngale un ejemplo, unos 4 millones de dólares. Si las juntas parroquiales consideran eso, no las juntas, ciertos activistas políticos que piensan que, digamos algo, ¿con qué los convencemos a la gente? ¿Qué les decimos para crear un partido y que nos firmen aquí? ¿Qué les falta acá? ¿A acá les falta agua potable alcantarillado? Digamos que también las juntas parroquiales administremos las aguas potables alcantarillados. Claro, pero a la provincia de Sáchira le hace falta la universidad y ese es un clamor mayoritario. ¿Allí qué responde el prefecto? Que todos los políticos y politiqueros y algunas organizaciones políticas recogieron firmas diciendo que, y ofreciendo la Universidad Estatal de Santo Domingo. Y, primero yo decir que, lo que nosotros sí hemos hecho durante estos años de administración, primero, por educación superior, hablando de educación superior, no hablemos de otras cosas que también hemos hecho, mire, lo que tiene que ver con el instituto. Hace cuatro años, personalmente, en la Cenecit, con el subsecretario de estos temas, que actualmente es ministro de Educación, con una comisión de 10 personas, fuimos a hablar del requerimiento de educación superior acá, aparte de muchas otras cosas que habíamos hecho, se ofreció en ese momento la construcción de un instituto sectorial, se lo cumplió, estamos ya en la fase final de la construcción, entregamos nosotros el terreno, ya hay más de 500 estudiantes en este momento, ya formándose en Casama, nosotros mismos firmamos el convenio para que reciban clases ahí, mientras estudian acá, aspiramos que existan alrededor de 3.840 estudiantes en unos 2, 3 años, ahí en ese instituto, con solamente su construcción, bordea los 14 millones de dólares entre infraestructura y equipamiento, era uno de los sitios terrenos más grandes, ahora quedó muy estrecho aquello, pero adicional, ¿qué hemos hecho? Ese es el instituto, tal como quedará, y estamos ya en un 80% de avance, en dos meses full trabajo, lo terminamos, pero hay que reconocer que nos hemos quedado con unas planillas pendientes de pago, inmediatamente tengamos unos desembolsos, nosotros continuamos, porque hemos pedido una recepción provisional hasta que se nos fondee, nosotros hemos invertido una cantidad importante de recursos, nos quedamos sin recursos, que estamos construyendo, pero bueno, esto que ustedes ven en este momento, es los estudios que el gobierno provincial ha pagado para la Universidad de las Fuerzas Armadas, en todas áreas son 15 hectáreas, de las 170 que tienen las Fuerzas Armadas de Santo Domingo, hay más de 60 mil metros cuadrados de construcción, todo lo que ustedes ven, ya está elaborado en estudio, esto está de aquí a 20 minutos, ahí está lo que se construiría primero, áreas administrativas, deportivas, las aulas, los laboratorios, de cuántos pisos, tomando en cuenta la topografía del terreno, tomando en cuenta la vía de acceso principal que va a la vía de Santo Domingo-Quevedo, y bueno, es importante decirles que ya también tenemos los estudios de la Universidad de acá de Santo Domingo, de lo que es la ESPE, y no es una extensión cualquiera, es una universidad, eso son más de 50 mil, 60 mil metros cuadrados de construcción, son cerca de 70 millones de dólares que nos va a costar. Claro, pero el tema va perfecto porque se señala que Santo Domingo de los Áchilas, cada año que finaliza, cada año lectivo escolar, pues egresan 8 mil jóvenes bachilleres, la preocupación, y comprendemos a padres y madres de familia, es hacia qué universidades pueden ir sus hijos, Usted nos da una cifra bastante reveladora, 3 mil 840 estudiantes estarían allí en un momento determinado, pero, ¿qué pasaría con los 4 mil y pico que quedan? La Universidad de las Fuerzas Armadas está de la proyección que la hemos trabajado, la conocemos a plenitud, esta semana anterior se estuvo en equipo en la ESPE, en los próximos días vienen a Santo Domingo a seguir trabajando y afinando los detalles, esta Universidad de las Fuerzas Armadas va a tener capacidad mínima para 7 mil a 8 mil estudiantes y alrededor de unas 8 a 10 carreras diferentes, especialmente carreras técnicas, ya hemos logrado traer, de la única que había, hemos logrado traer dos adicionales, ya están en la fase ya de inscripción de las pruebas y todo lo demás, este año seguramente ya ingresarán los primeros estudiantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Orlando? No tenemos que hablar solamente de cuál es la Universidad de Santo Domingo, sino cuáles son las carreras en la educación superior que tienen los jóvenes de Santo Domingo. Hemos logrado llegar a acuerdos para que la extensión de la Universidad Luis Vargas Torres le fondiemos como gobierno provincial, le coloquemos alrededor de 300 mil dólares en la Concordia. En la Concordia. Y uno dice, claro, no, Fuerza Rural dice que no se invierta recursos en cosas que no sean en el sector rural. Ahí vendrán los estudiantes del sector rural, ahí llegarán jóvenes y mujeres que después irán a trabajar al sector rural y ayudar a sacarlo adelante. Pero hemos fondeado también a la extensión de la Universidad de las Fuerzas Armadas con 2 millones de dólares y que ya le hemos puesto 715 mil y en este año le colocaremos ya en infraestructura el saldo y estamos viendo cómo equiparamos el compromiso del señor presidente de 6 millones de dólares. Sabemos que las condiciones no son fáciles, estamos en una condición media compleja en la parte económica, pero sabemos que son cíclicas también estas acciones y que ojalá en el menor tiempo posible podamos recuperar la capacidad de inversión que ha tenido el gobierno nacional y también el país y que logremos ir trayendo la mayor cantidad de recursos cada año para seguir construyendo nuestra universidad. Esa universidad que tanto anhelamos, que tanto queremos, la intención es compensar entre el Instituto Superior, que tendrá cerca de 10 carreras diferentes y que es moldeable, que podrá en 2, 3 periodos asumir una nueva carrera técnica, rápida, directa, de acceso inmediato a los temas laborales y también a cubrir demandas insatisfechas que tenemos en las plazas laborales y en las industrias, en las empresas. Pero la Universidad de las Fuerzas Armadas lo que haría es las carreras técnicas, especialmente ligadas a la agricultura, ligadas al conocimiento, ligadas a las ciencias de la vida y en la extensión de la Concordia el objetivo es de que sean las ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con los aspectos de tipo social para complementar todos los aspectos de educación superior en la provincia. Yo sueño, yo sueño también con tener una universidad que tenga nombre propio de Santo Domingo, pero siendo prácticos, una universidad es cero. Mire, el Yachay, todo el apoyo del Gobierno Nacional, a los 6 años tenía cerca de 300 estudiantes a los 6 años, porque no es fácil. Es harta plata, es harta planificación y harta ir armando cada pieza. Y es lo mismo que pasa en las 3 universidades de las 4 que creó el Gobierno Nacional. Acá, hacer eso, tendríamos una universidad en el año 2022, por ponernos ejemplo. Eso siendo conservadores, sí. Y ahí entrarían los primeros estudiantes. Entonces, nosotros ahora, con esto, queremos que en los 6 años siguientes existan promedio unos 8 mil estudiantes ya insertados en la educación superior. Cambiando de tema, prefecto, hay una preocupación a nivel nacional por parte del economista Rafael Correa. El presidente ha señalado textualmente, ha pedido que las gobernadoras o las gobernaciones lideren los procesos, lideren este proceso de la revolución ciudadana. ¿Hay en la provincia, acaso, desde su punto de vista, aquello? ¿Una persona que está liderando en la gobernación este proceso? Yo lo he escuchado al presidente Rafael Correa y ayer estuvo muy cerquita de Santo Domingo, estuvo en la manga del cura, día domingo, trabajando casi todo el día y compartiendo con la ciudadanía que llegaron por miles de personas. y no es necesario solamente la presencia de ciertos liderazgos. Esta es una construcción colectiva. Más bien, estamos en contra de que existan cacicazgos, o sea, una persona que sea la que concentre y una persona que sea la que agrupe demasiadas acciones. estamos sí destacando y rescatando los liderazgos, liderazgos de personalidades, hombres, mujeres, urbanos, rurales, y que ellos ayuden a difundir, a promocionar las cosas positivas y también a visualizar algunas acciones probablemente negativas. Claro, la autocrítica. Sí, porque necesitamos hacer esta construcción colectiva. La gente, si no se apropia de lo que tenemos, pues lógicamente pasarán algunos años y las cosas se destruirán, darán marcha para atrás, volveremos al pasado, tendremos condiciones críticas en el país y destaquemos algo, Orlando, a estas alturas con otros gobiernos ni siquiera como estamos, menos de los que estamos ahorita que estamos en unas condiciones complicadas, ya nos hubieran mandado mucha gente fuera del país y dándonos facilidades para que podamos irnos fuera del país a trabajar en otros lados. Y ahora las condiciones como están complicadas, pero, ¿qué hubiera sido de este país si no hubiéramos tenido las vías que tenemos? Claro. Si no hubiéramos tenido la inversión en educación, en salud. La pregunta fue directa, prefecto, ¿acaso la gobernadora de la provincia está en verdad liderando este proceso? Yo respeto mucho a nuestra gobernadora y la estimo también a Doris, es parte del equipo de trabajo y sabemos que en la gobernación no solamente la ciudadanía y yo personalmente, desconocemos las funciones y las actividades que se pueden desarrollar. Yo la escuché en su rendición de cuentas bastante bien detallada y sobre todo le puse mucha atención y a veces desconocemos las funciones no de la gobernadora actual, sino de todos los que han pasado y créanme que es un trabajo sumamente intenso, sumamente fuerte y seguramente le evalúan a ella su trabajo como a mí también me lo evalúan y sabemos que ella hace todo lo humanamente posible que ayuda en muchas cosas pero probablemente no pueda tener el control de absolutamente todo y créanme que si ha sido complicado y ahora hablo como militante de Movimiento Alianza País hacemos una reunión y invitamos algunas personalidades que trabajan en diferentes funciones y dicen bueno, si me dan permiso mi jefe superior asisto y ese tipo de situaciones es la que probablemente uno observe y dice o no hay compromiso o no hay un trabajo que complemente que agrupe que aglutine o probablemente estamos haciendo esfuerzos individuales o estamos haciendo esfuerzos específicos pero este ha sido un error no de este año sino de los años anteriores que se lo ha ido visualizando y que esperemos no por lo que viene de este año de trabajo 2016 no por lo que viene hasta el finalizar el mandato de nuestro líder Rafael Correa hasta mayo del año 2017 sino de lo que aspiramos continúen en los siguientes quinquenios en los siguientes cuatro años de las administraciones de las personas que vengan a liderar el país y yo comparto con el presidente Rafael Correa para mí más importante que hacer y el trabajo en territorio el trabajo de un gobierno provincial es muy importante pero si no tenemos el soporte desde la entidad nacional si no tenemos un gobierno nacional que nos apuntale que nos apoye que nos dé las directrices las políticas acá los gobiernos locales haríamos cualquier cosa y no atendiendo en su en su real dimensión e importancia los problemas que tiene la ciudadanía mire yo he sido miembro del director del banco del estado casi cuatro años y en estos cuatro años creo yo que un aproximado de más de 3 mil 500 millones de dólares hemos entregado a los gobiernos locales y cerca del 60% de eso o más ha sido como fondo no reembolsable si el gobierno nacional del presidente Correa no hubiera sido sensible con las realidades de los territorios especialmente Agua Potal y Alcantarillado el presidente hubiera dicho no mi política solamente es entregar créditos pídame plata le entrego lo que quiera a un bajo interés a largo plazo pero no me pida que le regale plata o que le dé plata sin que me la tenga que devolver y usted cree que los gobiernos locales le han agradecido totalmente al presidente ellos cogen la plata y ellos capitalizan para sí lo que se ha hecho en todo el territorio nacional Orlando cantones parroquias gobiernos provinciales se han beneficiado nosotros nos hemos beneficiado más del 50% de los de los recursos que nos llegó el banco del estado no reembolsable yo no hubiera podido construir más de 220 kilómetros de vías en asfalto si no hubiera recibido más de 50 millones regalados que no me los han cobrado y que no han cobrado a las arcas del pueblo de la provincia de Santo Domingo a través del banco del estado durante todos estos ocho años que llevamos como prefecto eso esa gratitud si viene otro gobierno no es no es motivante ser una autoridad porque no sé qué hará con esa plata y no sé a dónde la enviará y no sé si la visibilizará para trabajar y solventar solucionar los problemas de la gente este gobierno sí lo ha hecho ahora el tema con el cual iniciamos conoce ya le entregaron el informe en torno a cuáles han sido las vías o las localidades que han sido pues afectadas por estas últimas lluvias que en verdad preocupan porque sí fue fuerte este temporada bueno usted me está hablando del último fin de semana y nosotros hemos venido más bien haciendo acciones de protección el año 2015 Orlando entregamos 118 alcantarillas totalmente terminadas y algunas las dejamos parcialmente iniciadas y las estamos terminando durante estos meses eso ayuda muchísimo tenemos más de 700 alcantarillas construidas en todo en todos estos cerca de 8 años que llevamos lo que ocurrió este fin de semana es una muestra más nosotros en diciembre declaramos en emergencia en enero perdón en febrero el 5 ampliamos la emergencia no solamente para la zona alta sino para todo el territorio provincial porque teníamos deslaves en la parte alta pero teníamos problemas que se nos iban los puentes de alcantarillas en la parte baja porque el agua arriba hace que la tierra se desprenda pero aguas abajo en cambio se nos llevaban las alcantarillas entonces tomamos una decisión no totalmente acertada y la ampliamos ahora en febrero eso nos ha permitido invertir más de 2 millones y medio en este momento 2 millones y medio estamos haciendo obras emergentes en diferentes lugares de la provincia desde Santa María del Tuachi pasando por el placer del Tuachi subiendo a Yuriquín y pasando por Julio Moreno y llegando a Vallehermoso estamos haciendo obras de tipo emergente este fin de semana yo recibí fotografías y mensajes de varios lugares donde tenemos problemas se han desprendido tierra y ha bajado hasta la mesa de la vía tenemos en el sector de Moralito en Santa María del Tuachi tenemos problemas también en las construcciones que estamos haciendo en el placer del Tuachi tenemos unos inconvenientes en la parte alta de Ayuriquín yo escuché cuando llegué que se suspendió por problemas de captación del agua que nos provee a Santo Domingo en el Elia ahí se satura eso fuertemente y lo mismo que pasa ahí tenemos problemas en los trazados viales especialmente de la parte alta recuerde que nosotros tenemos lugares que superan los 3 mil metros sobre el nivel del mar tenemos lugares como Santo Domingo y tenemos lugares de 2 mil 500 de 2 mil metros el día de hoy en pocos minutos un par de horas tal vez esté saliendo para la parte alta de Ayuriquín este fin de semana recorrí lugares donde estamos haciendo intervenciones tanto por emergencia como por acciones normales y tenemos alrededor de 4 eventos fuertes que tenemos que atender entre hoy y mañana perfecto y ahora en los 9 meses restantes que podría pasar que va a conocer el sector campesino sobre todo pues a donde se afianza su participación su trabajo este año vamos a hacer 35 kilómetros más de vías en asfalto y vamos a hacer uno o dos estudios viales adicionales el Banco del Estado Orlando me confirmó esta semana que está listo ya para entregarme dos créditos adicionales para hacer dos estudios adicionales uno en el sector de Ecuador pisotanti y otro puente en el sector de en el sector de esto es en el sector entre el parcero el Toache y Ayurikín las Mercedes y Ayurikín otro puente también me van a entregar recursos 60% no reembolsable para hacer dos estudios de puentes antes que finalice este año contrataremos cerca de 3 millones de dólares en puentes contrataremos también eso significa alrededor de 4 o 5 puentes y algunos muy fuertes muy grandes como uno en el sector en el río Obaba y también puentes distribuidos en varios lugares antes que finalice este año nosotros aspiramos a entregar alrededor de unos 25 o 30 puentes tipo Badén alrededor de unas 40 alcantarillas está contemplado hacer en este año está contemplado en este invierno atender cerca de 1200 kilómetros de vías y solamente a ver perdón solamente en el invierno solamente hasta junio de este año está previsto atender cerca de 550 a 600 kilómetros de vías y en el verano atender cerca de 700 a 800 kilómetros de vías completar 1300 a 1400 kilómetros en este año el año que pasó completamos solamente 1000 kilómetros de vías queremos hacer 400 a 500 más en este año porque el año anterior hicimos menos kilómetros porque tuvimos que hacer rellenos hicimos cerca de 60 puentes Badén hicimos 120 alcantarillas llevar el material a esos lugares implicaba empleo de maquinaria empleo de excavadoras volquetas a esos sitios entonces hicimos mucha obra de ese tipo y eso hizo que se disminuya el mantenimiento del regado sobre las vías el año pasado empleamos un millón de metros cúbicos de material solamente en el mantenimiento vial un millón de metros cúbicos significa 100 mil viajes de material este año vamos a incrementar aquello llegaremos a un millón 300 mil un millón 400 mil metros cúbicos aspiramos y lógicamente es un trabajo intenso es de todos los días Orlando yo estuve el sábado en la tarde en algunos lugares incluido zonas excluidas de la Concordia bajé en Lancha no en Lancha sino en Canoa por el río Quinindé vamos a hacer algunos temas turísticos y promocionales en algunos lugares recorrimos zonas de Santo Domingo que están en el límite con Manaví y con Esmeraldas para recorrer la realidad de esos lugares y estuvimos hasta las 9 y media 10 de la noche por la zona de la Concordia y el domingo pedimos que también se elabore vamos a trabajar también los domingos Orlando y vamos a sacarle el máximo de provecho a los tiempos y sobre todo a la tensión que es inmensa la que tenemos que realizar en el territorio provincial no paramos no descansamos seguramente no haremos todo lo que se aspira que logremos hacer por las condiciones y por la realidad económica pero no descansamos y nos motivamos ante todo lo que se ha hecho pero sobre todo por todo lo pendiente por hacer gracias al ingeniero Giovanni Benítez prefecto de la provincia que han estado con nosotros dándonos a conocer las proyecciones también de lo que será este año y sobre todo también habiendo pasado revista a algunos temas de su actividad y también del acontecer político volvemos enseguida en el informativo cientos de jóvenes asistieron a la primera llamada para acuartelamiento en Santo Domingo los aspirantes de la leva 1997 debieron hacer largas colas en los exteriores de la unidad educativa Madre Laura donde solo hubo cupo para 210 conscriptos el sol se impuso el sábado en el territorio Sáchila pero eso no impidió para ver a cientos de jóvenes con maletas mochilas y más equipajes listos para ingresar a la vida militar pues el servicio militar es voluntario es voluntario ya no es obligatorio entonces y solamente ahora estamos haciendo solamente por seis meses de servicio militar voluntario entonces el servicio militar voluntario si bien es cierto es que lo puede hacer o no lo puede realizar el servicio militar voluntario pero si bien es cierto podemos palpar claramente le insisto por segunda ocasión es que el fervor cívico que tiene la ciudadanía por servir a sus fuerzas armadas unos madrugaron otros durmieron en la puerta de ingreso para ser los primeros pero no fue suficiente el llamado al acuartelamiento tuvo gran acogida como unas llegué a las cinco de la mañana si más o menos a las cinco de la mañana y pues está exceso de personal no sé sinceramente tengo que esperar a ver qué pasa llegaron desde Quevedo Babaoyo Esmeralda Saquitos incluso Guayaquil todos aún esperaban ingresar al recinto de calificación El destino de los idóneos fue Santo Domingo Laguagro y Sushufindi pero solo para 210 jóvenes que pasaron las seis pruebas de igual manera ahí pasamos con los exámenes médicos posteriormente se les llena la ficha médica y cuando ya últimamente el doctor ya da el veredicto de que están aptos para hacer el servicio militar voluntario El sueño de los aspirantes consultados es servir a la patria a más de obtener los beneficios que ahora adquieren los uniformados de las fuerzas armadas del Ecuador La verdad con calor y esperando porque se mete mucha gente la fila y está medio complicado conseguir el cupo este es mi segundo año que intento conseguir un cupo pernos pero siempre hay poco y toca nada más que esperar Porque este ha sido mi sueño y me gusta la carrera militar siempre me ha gustado y por eso es mi sueño seguir El próximo llamado para la leva del año 1997 será en junio quienes no pudieron ser seleccionados esta vez pueden volver a intentarlo y cumplir con ese sueño de lucir ese traje que muestra seguridad interna y que permite defender la patria Con imágenes de Andy Cajamarca Diego Aparicio del informativo 190 canes de diferentes partes del país y del mundo fueron expuestos en la feria canina de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos en Santo Domingo cuyo objetivo es evitar el maltrato animal El fiel amigo del hombre fue el protagonista de esta exposición donde muchos se lucieron al presentar a su mejor representante los perros en donde se califica todas las virtudes que tiene el perro entonces eso es lo que cada juez ustedes ven que les topan no es que le están acariciando sino están midiendo proporciones cada perro cada perro tiene que caminar de una forma diferente de acuerdo a su tren posterior de acuerdo a su tren delantero la posición de la cola el color de los ojos el temperamento del animal son muchos factores que se evalúan en el momento del juzgamiento la novedad fue la presentación de la raza buldot francesa nacido en Ecuador raza que se da mediante genética y transfusión y después de la gestación mediante parto el ganador de la mejor raza expuso su perro y las razones de la misma bueno la raza en sí es una raza muy difícil de criarle es una raza que desde el rato de la monta del cruce hay que hacerlo por medio de inseminación y luego nacen los cachorros por cesárea no pueden niño de 6 años fallece después de haber sido atacado por un perro de raza pitbull el menor fue ingresado a una clínica con un cuadro clínico grave los médicos confirmaron que el niño tuvo que ser llevado a cuidados intensivos pues las mordidas del animal le habían perforado un pulmón y desgarrado parte del muslo de la pierna izquierda el hecho ocurrió en el patio de la casa del abuelo del menor en la cooperativa asistencia municipal 1 donde la abuela se dio cuenta que el menor estaba siendo atacado por el perro el fallecimiento de la víctima se confirmó la mañana de este el domingo era un niño que llegó por emergencias el día de ayer al mediodía tenía lesiones en todo su cuerpo causadas por el ataque de un perro incontables incontables eran que le diré 30-40 porque tenía en todo su cuerpo empezando por cabeza brazos tórax abdomen extremidades inferiores sangrando mucho por todas esas lesiones prácticamente no las avanzamos a contar contamos las más grandes las que había que suturar las que había que atender las demás eran incontables él tuvo un llegó en shock en primer lugar llegó en shock por sangrado había sangrado mucho por las heridas tenía aparte de eso la ruptura de un pulmón tenía lo que llamamos contusión pulmonar y un shock grave esa fue principalmente la causa a pesar de que lo reanimamos recibió medicación se corrigió el problema del tórax pero el niño estaba muy grave llegó inconsciente sí con alteración de la conciencia y al poco rato se deterioró fue necesario colocarle un respirador y reponer sangre reponer medicamentos para sostener la presión vino con una presión muy baja no solamente nos contaron que había sido atacado por un perro no sabían que perro era y en esas condiciones lo recibimos eso mejor ya ponga de una vez a los cumpleañeros porque el tiempo está en contra de nosotros ya el fondo musical para empezar ese día cantando aplaudiendo y saludando sobre todo a los cumpleañeros de este día orla usted primero a ver vamos nosotros yo tengo a Lorenita Ríos que cumpleaños hoy Carlos Males también celebrará su día esta mañana Isabelita Matute feliz cumpleaños también va el feliz cumpleaños para Saúl Ayala y tenemos finalmente a José Alfonso Mora en mi lista Andrés Esteves también está de fiesta y quiero prolongar por unos segundos más en cambio Jimenita si me lo permite la teleudiencia para saludar a un ser muy especial en nuestras vidas al menos con nuestros hermanos nuestra madre hoy cumple uy no quiero decir la edad la edad 70 años de vida de risueña existencia nos está viendo a través de nuestra página web y gracias madrecita ayer estuvimos y un super mega almuerzo grandote inmenso manavita feliz cumpleaños entonces y un abrazo para la madre de este caballero uy 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 peor somos cuatro hermanos así que imagínense cada uno llevó un abrazote de oso que importante lo importante es que tiene su madre en vida así que dele gracias a Dios porque no todos tienen esa oportunidad en este instante vamos a conversar un poquito a darle paso a nuestro compañero Gonzalo Cadena Gonzalo buenos días como está usted está listo ya para el mágico mundo de los deportes que tal compañeros buenos días un saludo a los amigos televidentes iniciando esta semana con lo más relevante la información deportiva en el torneo ecuatoriano de fútbol el nacional continúa siendo la sorpresa del balompié ecuatoriano para muchos incrédulos escépticos el nacional es el equipo de sensación del torneo ecuatoriano de fútbol y lamentablemente a nivel internacional el día de ayer se confirmó la fractura de mandíbula de Miller Bolaños el referente en el ataque a la selección ecuatoriana de fútbol y uno de los mejores más importantes en los últimos años el balompié ecuatoriano tuvo un traspié prácticamente en su compromiso el día de ayer en Brasil lo que lo mantendrá alejado 45 días del terreno de juego bueno lamentable lo que ha suscitado de todas killer Bolaños si no un gran deportista bueno ojalá que si esté presente en cambio en las prácticas previas a nuestros encuentros eliminatorios eliminatorios gracias a todos por habernos permitido ingresar hasta sus hogares que su mañana sea muy pero muy pero muy productiva gracias también a quienes nos escucharon a través de la frecuencia 88.9 de Radio Azúcar un excelente inicio de semana para todos los dejamos con los deportes ¿Qué tal amigos? Muy buenos días gracias por estar ya en sintonía de la información deportiva y majestad televisión el último fin de semana acá en Santo Domingo se desarrolló el triangular B en la segunda fase del torneo de ascenso a la serie B del fútbol ecuatoriano el representativo del Santo Domingo ICA 9 equipo de acá de nuestra ciudad alcanzó el objetivo de ubicarse entre los cuatro mejores del torneo y la siguiente semana estará definiendo el ascenso a esta divisional del fútbol ecuatoriano felicitaciones a todas las chicas cuerpo técnico y parte administrativa del club que permiten que Santo Domingo siga ganando espacio en el fútbol femenino en nuestro país vamos con la primera nota de carácter internacional el día de ayer en la jornada 28 del fútbol español el super equipo del barcelona fútbol club alcanzó otra victoria de la mano de los pies en este caso de Lionel Messi derrotó a Leibar por cuatro tantos a cero la pulga Messi estuvo presente en dos anotaciones vamos con información del deporte local el día de ayer en el estadio Bando y Pacheco el deportivo Santo Domingo ICA 9 jugó su encuentro ante el cuadro del deportivo Coca esto fue el día sábado pero el día domingo perdón pero el día viernes había alcanzado la victoria inicial de este torneo tras derrotar al deportivo Pereira por tres tantos a cero importante la participación del cuadro de Santo Domingo ICA 9 que en este segundo triangular que participa logra cuatro puntos la victoria ante el deportivo Pereira tres por cero y ayer empatando ante el deportivo Coca dos por dos con el mismo puntaje con la misma cantidad de goles el cuadro de la provincia de Orellana consigue también su cometido su objetivo de llegar al cuadrangular final felicitación a la chica de Santo Domingo felicitación a la chica del Coca que estará nuevamente enfrentándose tal vez desde el fin de semana en la provincia amazónica de Orellana de los cuatro mejores equipos a nivel nacional que buscan al ascenso a la serie del fútbol ecuatoriano solamente dos tendrán la posibilidad de llegar a esta divisional del fútbol ecuatoriano felicitaciones éxitos a nuestras representantes esperemos que se pueda alcanzar ya el objetivo para de esta manera tener un equipo más en la serie B del fútbol ecuatoriano ahí está el informe del campeonato nacional de ascenso de la serie B del fútbol ecuatoriano tuvimos actividad del bello y su majestad del fútbol el pasado fin de semana en horas de la noche en nuestro especial de 100% deportivo estaremos compartiendo todas las novedades que se presentaron entre viernes sábado y domingo en la cancha sintética de las 5 que tengan un excelente inicio de semana muy buenos días Música